Vale, pues hicimos algunas decisiones las últimas veces. Vamos a hacer la segunda esta, y de esta la otra, para así tener ya todos estos y continuar con otras ramas. Así que vamos a empezar, por ejemplo, esta del grupo C, que estuvo en la enfermería, que estaban envenenados, y hacer C, donde estaba, bueno, acá no te daba una pista y era bastante sencillo sacar. Vamos a hacer como que no sabemos dónde está, que ahora mismo no me acuerdo, ahora para que lo acierten, creo que lo tenía apuntado, pero bueno, creo que fallaré. Sí, creo que si le daba la A fallabas, la A no era. Y a ver qué pasa cuando fallas con el antídoto, obviamente morirán, pero esto a lo mejor desencadena algo en otra de las ramas que necesitaba, ¿sabes? Saltar, aquí, sí, así que vamos. Simplemente vamos. Justo que os acabamos. Mas ya haganza. Rapunzel Kamas问. ¿Quién Friends? ¿Puedes ver? El antídoto, aquí, aquí estáülipo. eness que fordan está allí. ¿Estem? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque como ayer lo había acertado no hacía falta, pero bueno, así se desbloquea todo. Así tenemos ya la cronología en la parte de que fallas, que es el game over de donde está el antídoto. ¡Suscríbete al canal!